Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Encontrando vida A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Seremos miles Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad 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 ¡Suscríbete al canal! Every day we escape Losing all of our faith We can't live this way Feel me slowly fade away Feel me slowly fade away As far as the pain will take me Every day I feel time Slipping, passing, skipping by All the words I could say Just can't really seem to stay Feel me slowly fade away Automatically I'm going to take my sonor There's a gun, there's a gun, there's a gun There's a gun A believer There's a gun Aya A A A Gracias por ver el video.